Los baroncillos, a lo que alcance, ojalá en otra oportunidad, digamos, habrá más niños y de usted a la escuela y de usted a la escuela. Le digo yo de mi parte, a nombre de todos los niños que están de aquí de la zona, ustedes mismos son una zona pobre, todo eso, mejor Dios lo pague, por este gesto tan grande que hace. Vamos a agradecer a la licencia de Diego, vamos a parar acá, para grabación.